No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo soñé No le estás a mí, jamás te dejan repartir, al amor de mi vida Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve en tu alma Bésame sin miedo, como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve en tu alma Bésame sin miedo, como si fuera el último Solo un beso, nada más, te irá la soledad Solo un beso, por favor, desde tu interior Bésame sin miedo, con el corazón Dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Bésame sin miedo, con el corazón Dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, con el corazón Bésame sin miedo, con el corazón Bésame sin miedo, con el corazón Bésame sin miedo, con el corazón